Cuba Información Estamos en Puerto de Sagunto, en el País Valencià, en el Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, donde se reúnen más de 40 organizaciones solidarias con Cuba, pertenecientes al MESC, al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Una de las personas invitadas, realmente un maestro para tantas personas que trabajamos, la comunicación desde la solidaridad, una de estas personas que interviene en los conversatorios, en los debates de este encuentro, es Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, un experto en comunicación, un periodista de larga data, ha sido director de varias publicaciones, fundamentalmente Le Monde Diplomatique en español, durante muchos años él sigue ligado a la publicación. Y en este encuentro se ha abordado, él ha participado en varios conversatorios acerca de la guerra comunicacional sobre o contra el proceso cubano. Acerca de este asunto vamos a conversar. La situación de Cuba, la coyuntura de Cuba ha cambiado en los últimos años a partir precisamente de una gran ofensiva comunicacional que se combina con otra gran ofensiva que es la ofensiva económica, el bloqueo de Estados Unidos. ¿Consideras, Ignacio, tú, conocedor también de la realidad de Cuba, que así como la opinión pública internacional ha sido tocada y modelada a lo largo de muchos años contra el proceso cubano, ¿se ha producido también un efecto de modelación o de influencia sobre una parte de la opinión pública cubana desde Estados Unidos en los últimos años? Bueno, no cabe duda de que con el tiempo, si quieres, las ofensivas mediáticas sucesivas a lo largo de 60 años han tenido dos objetivos. El primer objetivo era en dirección del exterior para que la opinión pública internacional tuviera una mala impresión de Cuba. Entonces ha habido una campaña durante mucho tiempo, en particular en los primeros años de la Revolución, cuando la Revolución era muy popular en las masas latinoamericanas o en el tercer mundo en general. Entonces la idea era de tratar de disuadir a los demás pueblos del mundo de imitar a la Revolución cubana. Entonces ha habido una campaña en dirección al exterior, ¿verdad? Con la idea de definir, tratar de describir un infierno, una tiranía. La otra parte, desde el principio también, ha sido tratar de influenciar la opinión pública cubana. Y esto siempre ha sido un poco más difícil porque los medios, la Revolución los ha controlado, ha sido una gran batalla para controlar los medios, una batalla decisiva. La Revolución creó una agencia de prensa que no tenía, en la época las agencias de prensa tenían una influencia colosal en el mundo porque eran las matrices de los medios, en gran parte. Los medios reproducían las noticias que le procuraban las agencias de prensa y por consiguiente eso ya venía ya tergiversado, eso ya tenía una orientación. Entonces se creó la agencia prensa latina, el Che tuvo una importancia en esta cuestión. Ya durante la guerra, durante la guerra revolucionaria, se creó Radio Rebelde, que tenía una audiencia colosal en toda Cuba, aunque se emitía desde Oriente, desde la Sierra Maestra. Fidel siempre tuvo una concepción de la influencia de los medios, de la necesidad de la influencia de los medios. Hay una anécdota, si permites que te cuente, hay una anécdota muy conocida de cómo Fidel también era un guerrillero mediático. ¿En qué sentido? ¿Un guerrillero o diríamos un luchador de judo o de jiu-jitsu mediático? O sea, utilizar la fuerza del adversario contra el adversario. Ese es el objetivo de la guerrilla desde el punto de vista militar, es el objetivo del judo, utilizar la fuerza del otro, el impulso del otro para hacerlo caer. Y él, en un momento, los medios de la tiranía, los medios batistianos de la dictadura que existía en Cuba, difunden la noticia de que Fidel, jefe de la insurrección, ha fallecido, ha sido muerto en una batalla. Entonces, Fidel, que evidentemente no ha muerto, organiza la venida a Cuba y, en particular, a su cuartel general de uno de los periodistas más célebres de su tiempo, que se llamaba Herbert Matthews, que era redactor jefe de The New York Times. Herbert Matthews era un periodista de leyenda. Había seguido como corresponsal la guerra de Abyssinia, es una guerra que hizo Mussolini contra Etiopía, para conquistar Etiopía, en los años 30, 34, 35. Y luego había sido el gran corresponsal de la guerra de España, del New York Times. Es el personaje que sirve de modelo a Hemingway en Por quién doblan las campanas, cuyo personaje principal es un periodista. Este es Herbert Matthews. Herbert Matthews era, en ese momento, el gran redactor jefe de The New York Times y llega a Cuba clandestinamente, por caminos clandestinos, llega hasta el cuartel general de Fidel Castro en la Sierra Maestra y Fidel en aquel momento tiene 30 hombres, digamos, o 40 hombres como máximo, ¿verdad? Y Fidel recibe a Herbert Matthews en su cuartel general y lo recibe en una tienda de campaña donde hay un teléfono encima de una mesa. Y mientras está hablando con Herbert Matthews, primero demostrándole que está vivo, el teléfono suena, el teléfono de campaña, ¿verdad? Entonces, Fidel toma el teléfono y le dice, disculpe, y dice, sí, envíen 400 hombres, sí, y las ametralladoras pesadas, a la colina 14, tal, y sigue hablando con él, explicándole un poco el objetivo, lo que va a hacer, vuelve a sonar el teléfono, sí, manden dos brigadas aquí, con el cañón pequeño este que tenemos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Herbert Matthews se queda 48 horas allí y, mientras tanto, se oyen soldados que corren por aquí, que corren por allá, etcétera. Herbert Matthews regresa y algo muy insólito que ningún periódico hace nunca, publicó en primera plana del New York Times durante tres días seguidos, un reportaje diciendo, Fidel Castro vive, he estado con él, y la guerrilla tiene un enorme poder, una enorme fuerza. Claro, todo eso era falso, pero Fidel pudo utilizar, eso impresionó a las tropas batistianas, que de repente vieron en la prensa que ellos leían, la prensa americana, que certificaba el poder militar de Fidel, que no tenía. Entonces, quiero decir con esto que siempre ha habido una inteligencia mediática por parte de Fidel, que además escribía mucho en la prensa, cuando él era abogado, antes, en la época de la tiranía, él escribía mucho, él es un hombre de radio, era un hombre de radio, acuérdate que él heredó del programa que se hacía en la radio cubana y que él comunicaba cada semana, tenía un programa para comunicar y defender sus ideas. Entonces, esta concepción mediática le lleva a tener radio rebelde, a hacer prensa latina y, por consiguiente, a oponer una batalla mediática a la agresión mediática. Entonces, esto se ha hecho a lo largo del tiempo. Cuba ha sabido defenderse, ha sabido comunicar y ha sabido explicar la verdad a su sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde hace unos años? Es que los medios de masas, los medios centrales, están en regresión. Cada vez se lee menos la prensa escrita, o se lee de otra manera, no se lee el papel. Los jóvenes no ven la televisión o la ven de otra manera, etc. Entonces, hoy son las redes sociales el medio dominante y las redes penetran con otra inteligencia. Entonces, ahí sí que por primera vez el adversario está consiguiendo tener audiencia en el seno de la sociedad y está creando, en cierta medida, una opinión pública diferente. Yo diría la audacia, el valor hoy día de la revolución es el de aceptar la situación, el de aceptar la situación, el no negarse. Podría haber cerrado, como hacen otros países, podría haber cerrado el acceso a Internet. Podría haber decidido que si Internet es el caballo de Troya que hace que el enemigo pueda llegar a la sociedad, pues voy a no tener Internet, voy a tener un Internet solo para los funcionarios. No lo ha hecho. El presidente actual, el presidente Díaz-Canel, está implicado con enormemente energía en el proyecto de informatización de la sociedad cubana. O sea, todo el mundo tiene acceso, hay Internet en todas partes, todo el mundo tiene acceso a los teléfonos inteligentes, y evidentemente ha surgido una opinión de oposición, como en cualquier sociedad, en definitiva. Pero esto no ha impedido que haya habido recientemente dos referéndums, uno en el 2019 para la Constitución, otro hace una semana para el Código de las Familias, y que el gobierno, la revolución, haya ganado esos referéndums. Lo cual quiere decir que hoy se sabe también, hay que llevar la batalla ahí, en ese terreno, es mucho más difícil, hay que ser más inteligente que el adversario, el adversario tiene todos los capitales del mundo para invertir de esa manera, por eso hemos visto el fenómeno del 11 de julio, protestas recientes, que son fenómenos marginales en una sociedad europea cualquiera, ni siquiera se hubiera hablado porque son protestas muy menores. Pero, claro, en Cuba aparecen como algo insólito, porque no ocurren todos los días. Pero es el resultado de esta situación nueva, y lo que quiero decir es que las autoridades están teniendo una actitud que es, en mi opinión, inteligente con respecto a esta situación. Hablar de Cuba y no hablar del bloqueo que sufre Cuba, bueno, realmente sería impensable. ¿Crees, consideras Ignacio, que el bloqueo a Cuba es un tema silenciado, censurado, minimizado por parte de la hegemonía mediática o de los medios corporativos, existe una intención de realmente restar importancia, ¿consideras también que el bloqueo es una, o debería ser, una de las grandes proclamas de denuncia internacional de violación masiva de derechos humanos hoy en día? Sí, la respuesta es dos veces sí, si quieres. Por una parte, el bloqueo, digamos, es una dimensión olvidada por mucha gente del exterior, y en particular los medios dominantes, cuando hablan de Cuba, hacen como si el bloqueo no existiera, ¿verdad? Y el bloqueo es absolutamente determinante, absolutamente determinante, porque determina toda la vida cotidiana de Cuba. Claro, la gente dice, sí, pero no es un bloqueo, es un embargo, ese de Estados Unidos, la Unión Europea no bloquea, América Latina no bloquea, Rusia no bloquea, China no bloquea, sí, pero, digamos, Estados Unidos, por ejemplo, es el centro de circulación de todas las finanzas internacionales. O sea, tú no puedes pagar sin pasar en algún momento por un circuito americano. Entonces, cuando tú quieres comprar cualquier cosa, en un momento tienes que pagarlo, tienes que pagar por un circuito financiero, y este circuito financiero va a estar, digamos, determinado, más o menos, por el bloqueo que imponen los americanos. Porque un banco chino o un banco turco no va a querer exponerse a que el tesoro americano lo sancione, como ha sancionado al banco de Suiza, a bancos franceses, a bancos alemanes, porque han hecho operaciones con Cuba. Entonces, la Unión Europea, sí, no bloquea a Cuba, evidentemente no hay una decisión del Parlamento Europeo de bloquear a Cuba, de instalar un embargo a Cuba, pero las empresas tienen mucho miedo y el financiamiento de cualquier inversión a Cuba tiene que pasar por un banco y los bancos tienen terror a que los americanos los puedan sancionar con multas tremendas, si no, no pueden operar nunca en Estados Unidos o en las supursales de los Estados Unidos. Entonces, date cuenta que no puedes suscribirte a Netflix, no puedes tener una suscripción a un teléfono de una compañía internacional, porque todo eso pasa por Estados Unidos. Todo lo que decimos los grandes actores de internet, no puedes pedirle nada a Amazon, porque Amazon es americano, entonces no puedes tener una tarjeta de crédito, cualquier tarjeta de crédito está afiliada a grupos como Visa o como Mastercard, y todo eso está controlado por Estados Unidos. Entonces, directa o indirectamente, en particular en el sector financiero, tienes un bloqueo del 90-95%, entonces el bloqueo es absolutamente determinante. Y algo también muy importante que tiene que ver con lo que decíamos antes de los medios, es que los medios lo que van a tratar de hacer es influenciar las mentes, pero claro, la influencia en las mentes va a ser tanto más fácil cuanto la persona va a estar viviendo en condiciones muy complicadas. Si Cuba no puede importar porque no le dejan pagar la alimentación o no le dejan pagar los medicamentos o no le dejan pagar el petróleo, entonces hay muchas dificultades de la vida cotidiana. Para tomar un autobús tienes que hacer horas de cola, para comprar un producto alimentario es posible que esté racionado, para medicamentos a veces de base no los hay. Y la reacción de cualquier persona en cualquier país del mundo es decir, la culpa la tiene el gobierno, porque para eso gobiernan, pero en realidad la culpa la tiene más allá del gobierno el bloqueo. Entonces, si a la vez que tú vives condiciones muy difíciles, te están diciendo que es el sistema, es el socialismo, son los gobernantes, etc., pues evidentemente estás trabajando en un terreno más propicio para aceptar ese discurso subversivo. Por eso es verdad que hay dos discursos que van en la misma dirección, el bloqueo y el ataque mediático, el ataque psicológico. y el bloqueo y el bloqueo y el bloqueo.